Este es un nuevo tipo de video en el canal, donde estaré leyendo alguna de mis publicaciones, por lo cual, en la descripción del video, encontrarás un enlace para que descargues el documento que leeré. Puedes seguir conmigo la lectura para descubrir mis investigaciones de una manera diferente, ir escuchándolas mientras haces otra cosa, o aprovechar mi lectura en voz alta para relajarte. Algo así como ocurre con los famosos videos ASMR. Por cierto, Nacho, ¿tú crees que alguien se pueda relajar con mi voz? Leamos entonces. Hoy vamos a leer la segunda entrega de la columna Desarrollando América Latina. Se trata de un artículo publicado en 2015. Vámonos para allá. La llegada de la alfabetización informativa, que de hecho no estoy muy de acuerdo ya con esta traducción, debería ser informacional. Pero bueno, así fue que tradujimos originalmente el título. Este artículo firmado por mí y por Jesús Lau. Publicado, como les decía, como la segunda entrega de Desarrollando América Latina en la revista Information Development. Resumen. Paul Surkowski acuñó el término alfabetización informacional en 1974. Desde entonces ha evolucionado en un área de investigación dinámica dentro de la bibliotecología y las ciencias de la información, con muchos logros en Europa y Estados Unidos, reflejados en la literatura en inglés. Esta entrega de Desarrollando América Latina rastrea una ruta alternativa, explorando la llegada de la alfabetización informacional a la región latinoamericana y sus principales desarrollos. Alfabetización informacional, al fin, implica las competencias más básicas que podrían asegurar el desarrollo de nuestros países a través de la educación, el progreso, la emancipación de sus ciudadanos. Aunque ha sido definida con diversas dimensiones, hay un acuerdo internacional en que se relaciona con la capacidad de un individuo para acceder, usar y evaluar información. La llegada de la alfabetización informacional. Hacia finales de los años 80 y principios de los 90, las discusiones académicas relacionadas con al fin aún eran sobre conceptos como formación de usuarios, entendido bajo el Bildung alemán. Hasta ahora, la adopción de al fin como concepto ha estado lejos de un acuerdo general. Se han usado tres denominaciones principales, formación de usuarios, desarrollo de habilidades o competencias informacionales y la traducción literal alfabetización informacional del inglés, no necesariamente correcta, dados los idiomas y contextos de América Latina. Esta conceptualización fue introducida por investigadores de España. El primer término está en desuso, mientras que el último es el más extendido y parece que seguirá siendo el dominante, dada la cantidad de investigadores que lo usan. Esto es aún más cierto hoy en día. Si ustedes buscan alfabetización informacional versus otro término, desarrollo de habilidades informativas, por ejemplo, van a encontrar que al fin domina. Durante los años 90 existió la necesidad regional clave de construir sistemas de información cada vez más complejos, amplios y robustos, mientras que había una demanda informativa insuficiente en cuanto a asistencia de usuarios y solicitudes hechas a las unidades de información, que permitiera justificar esta labor y en general el trabajo de los profesionales de la información. La demanda era insuficiente en cantidad y calidad. Los usuarios estaban satisfechos al sólo usar libros de texto y no revistas científicas o recursos en inglés. Además, el problema en juego iba más allá de ideas como la instrucción bibliográfica, formación de usuarios y las visitas guiadas a las bibliotecas, las cuales son actividades que implican mostrar a los usuarios lo que tenemos, pero no necesariamente enseñarles cómo usarlo. Por lo tanto, los primeros promotores de Alfin tuvieron que hacer que sus colegas se dieran cuenta que esta era una forma estratégica de resolver esta necesidad. Aunque los actores de las bibliotecas no necesariamente tuvieron la idea de Alfin, afortunadamente reconocieron la necesidad principal de desarrollarlo. La Conferencia Mundial de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones IFLA, en su edición número 61, en Estambul, fue importante para la llegada de Alfin a América Latina. Algunos profesionales de la región, como el mexicano Jesús Lau, estuvieron en la conferencia, intrigados por el concepto y principalmente por la presentación de Rader en 1995, por lo que al regresar comenzaron a aprender más y a desarrollar iniciativas en sus instituciones. Las primeras referencias en español que mencionaron explícitamente el término Alfin fueron la traducción de los estándares para la educación superior de la Asociación de Bibliotecas Universitarias y de Investigación de la American Library Association y la alfabetización informacional en el entorno del servicio de referencia, preparándonos para el futuro, de la mencionada colega Rader en 2000. Los primeros documentos escritos por investigadores de América Latina son los de Vega, Córdoba y Hernández. Es posible conseguir ejemplos anteriores escritos en España, pero eso iría más allá del alcance de esta columna. En 2003, la sección de Alfin de la IFLA fue conformada y Lau fue su primer presidente, responsable también de uno de los documentos claves para Alfin, las directrices sobre desarrollo de habilidades informativas para el aprendizaje permanente de 2007. Las directrices dieron visibilidad a la IFLA y algo de relevancia en cuanto a Alfin durante la década siguiente, lo cual ayudó a que el tema se diera a conocer en los países más pequeños de América Latina. Las primeras iniciativas en América Latina pueden ser rastreadas a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la UACJ, en México, la cual podría ser una de las precursoras en el tema. Por lo menos fue la primera universidad en México y probablemente en América Latina. La UACJ poseía la necesidad clave que describimos anteriormente, pero aún no había identificado su nombre y las implicaciones para la academia, aunque comenzaron a trabajar en Alfin después de algunos talleres conceptuales. Ellos organizaron la primera conferencia regional relacionada con Alfin en 1997, el primer encuentro nacional sobre desarrollo de habilidades informativas. Su objetivo era promover el tema en el país e invitar a expertos internacionales para profundizar la discusión sobre Alfin, su entendimiento, su promoción e impulsar iniciativas por parte de bibliotecas y universidades. La conferencia tuvo la presencia y presentaciones de instituciones y académicos de la región que aún siguen activos en esta área y se produjo la primera declaración de Alfin en el mundo, Aguilar y otros de 1997, ya que antecede a la declaración de Praga que se escribió en 2003. En adelante se realizaron muchas conferencias y fueron positivas para el desarrollo de Alfin en América Latina, al facilitar las circunstancias y brindar la motivación necesaria para que los académicos escribieran, publicaran, conectaran y colaboraran con sus pares. Permitieron a los investigadores de América Latina movilizarse y ser conocidos en la región. Alfabetización informacional en países de América Latina. Alrededor de 2009, la sección de Alfin de la IFLA creó InfoLit Global, que creo que ya no está activo, un sitio web para almacenar materiales sobre Alfin producidos a nivel mundial. Ah, pero fue abandonado. Sin embargo, después de su creación fue lanzado un conjunto de recursos bajo el nombre Alfin Iberoamérica. Incluso pueden encontrar un grupo de Facebook con ese nombre. Y se comenzó a construir como parte de una investigación doctoral de Alejandro Uribe Tirado, de 2013. La wiki, Alfabetización informacional en Iberoamérica, Estado del Arte, Alfin Iberoamérica 2015, es posiblemente el recurso referencial más completo del campo de Alfin en la región y aunque incluye a España y Portugal, es posible localizar referencias a documentos desarrollados por académicos de la mayoría de países de América Latina. Los otros recursos que utilizan datos de la wiki, un mapa que muestra bibliotecas y proyectos con experiencias de Alfin y la cronología de Alfin, que presenta logros, publicaciones y experiencias desde 1985 al presente. La tabla 1 fue construida con datos recogidos de la wiki Alfin Iberoamérica en 2015, con 1.329 referencias correspondientes a América Latina, clasificando a los países por su desarrollo de Alfin. La primera columna indica a los países. La segunda, vamos a ver un poquito la tabla, está más abajo. Ahorita la vamos a ver. La primera columna indica a los países. La segunda, la producción intelectual, que es la suma de artículos, ponencias en congresos, libros y capítulos de libros, videos y contenido web. La tercera columna indica el número de eventos y conferencias auspiciados por cada país. La cuarta refleja el número de experiencias documentadas y cursos. La última contiene el número de tesis producidas. Esto parece ser un factor claro en el desarrollo de Alfin. Cada país ha tenido desarrollos interesantes, que sería un reto resumir en este espacio. Por lo tanto, solo comentaremos brevemente algunos aspectos relevantes de los primeros tres países, Brasil, México y Colombia. Brasil entró a este campo más tarde que otros, pero ya ha superado a México, al menos en la cantidad de productos que se contabilizaron. Brasil tiene un alto número de investigadores, tesis y la conferencia Competencia Informativa, Escenarios y Tendencias, la cual tuvo su tercera edición en 2014. Las instituciones brasileras relevantes son Universidad de Brasilia, Universidad Estatal Paulista y el Instituto Brasileiro de Comunicación Científica y Tecnológica. En México, las conferencias han conducido a esta área y podría ser importante estudiar esta influencia. Al momento de escribir este texto, la UACJ ha auspiciado tanto la primera como la más reciente conferencia regional de Alfin, en 1997 y 2014 respectivamente. Obviamente es al momento de haber escrito este documento. Las instituciones relacionadas con Alfin más importantes son UACJ, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de México. Colombia tiene producción y experiencias muy relevantes. Una buena cantidad del éxito de Colombia en Alfin y discutiblemente para el impulso de esta área a nivel regional ha sido gracias a la labor de Uribe Tirado como académico, promotor y comunicador a través de los sitios de Alfin Iberoamérica, de los cuales ha sido responsable. Instituciones notorias son la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, el Departamento de Ciencias de la Información de la Pontificia Universidad Javeriana y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Aquí tienen la tabla 1, producción científica, conferencias, experiencias y tesis latinoamericanas sobre Alfin. Y están ordenados según el país que tiene, según los países que tienen más producción, empezando con Brasil, terminando con Nicaragua. Estos obviamente son datos tomados de la wiki Alfin Iberoamérica y tienen sus limitaciones porque quiere decir que o bien Alejandro Uribe registró los datos de estas experiencias, de estas publicaciones, o bien sus autores lo hicieron. Si no es ninguno de estos casos, pues en ese momento tales experiencias no tendrían el registro en la wiki de Alfin. Esas son las limitaciones de estos datos. Declaraciones de alfabetización informacional. Los investigadores de Alfin reconocen la declaración de Praga como la primera declaración de Alfin, escrita por la reunión de expertos en alfabetización informacional organizada por la Comisión Nacional de Estados Unidos para las Bibliotecas y la documentación, y por el Foro Nacional de Alfabetización Informacional de la República Checa. Sin embargo, como hemos afirmado, la declaración producida en la primera conferencia de la UACJ, de Aguilar y otros, 1997, la precede. La tabla 2 detalla fechas y lugares y nombres de las nueve declaraciones producidas en América Latina, específicamente en México, Panamá, Perú, Venezuela, Brasil y Cuba. Las declaraciones producidas en conferencias son importantes instrumentos de cabildeo que son breves y firmados por muchos expertos. Son el producto del consenso, así que se pueden convertir en directrices voluntarias y son útiles para comunicar los intereses y avances profesionales a las sociedades. Sin embargo, en América Latina debemos revisar su impacto, determinar cómo están siendo utilizadas, si es que lo están siendo, por los actores de Alfin y diseminarlas aún más entre expertos para mejorar nuestro entendimiento sobre estos hitos y construir sobre ellas. Vamos a ver si están por aquí las declaraciones. Aquí está en la tabla 2. 97 en Ciudad Juárez, 99 en Ciudad Juárez otra vez, 2012 en Ciudad Juárez otra vez, 2008 Panamá, 2009 en Lima, 2010 en San Cristóbal, Venezuela, 2011 en Maceió, Brasil, 2012 en La Habana, Cuba y 2013 en Florianópolis, Brasil. Y ahí tenían los nombres de cada declaración. Alfabetización informacional con un sabor latinoamericano. Dando un vistazo a conferencias internacionales como la Conferencia Europea sobre Alfabetización Informativa, ESIL, ahora preparando su tercera edición, esta es una conferencia que ha seguido y ha seguido, si no me equivoco este año ha tenido, se los debo, cuál es el número de conferencia, la de 2023. Tenemos mucho que hacer. Aunque el concepto se originó en los años 70, tomó algo de tiempo para que arrancara en América Latina, como ya hemos hablado. Hay muchas facetas de al fin que están siendo desarrolladas a nivel mundial, pero que nosotros solo hemos comenzado a abordar. Por ejemplo, pedagogías, la parte científica o la alfabetización científica para escuelas, para negocios, y tenemos que trabajar más en más y más poderosas formas de analizar y diseminar nuestros logros, así como también trascender la barrera idiomática del inglés para poder ganar en visibilidad internacional. Nuestros sistemas educativos son un reto actual, ya que algunos de ellos aún se centran en libros de texto y no en fuentes diversas. Esto explica por qué los estudiantes pueden graduarse de distintos niveles con deficiencias en sus competencias informacionales. Otro problema general en los países en vías de desarrollo es comenzar iniciativas, publicaciones e incluso conferencias sin haber investigado apropiadamente o sin usar valores científicos, lo cual es irónico, ya que refleja una pobre al fin. Los desarrollos académicos no se originan en un vacío. Si nos prestamos más atención, podríamos construir cosas más grandes. Sin embargo, la perspectiva es positiva. Los profesionales con cualidades de liderazgo en instituciones y como investigadores están conscientes de las oportunidades facilitadas por al fin. En América Latina hacemos las cosas con mucha pasión. Generalmente no tenemos todos los recursos necesarios, seguimos trabajando frente a las dificultades. Si pudiéramos revisar con una al fin apropiada lo que hemos realizado para llegar a donde estamos, analizar cómo hemos llegado aquí, además de lo que hemos pensado y soñado desde la academia, la sociedad y la literatura, podríamos lograr la integración y el desarrollo regional. Podríamos construir cosas maravillosas. Qué bonito cómo termina. ¿Qué les pareció? Un texto temprano de este servidor todavía. Aunque creo que fue importante rastrear ese origen o parte del origen de alfín en la región. ¿Cómo fue que entró? ¿Dónde están los alfineros y las alfineras? Coménteme en la caja de comentarios. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.